Música Gianluca La Padula portó el número 9 de la selección peruana en el Clásico del Pacífico donde fue la opción de ataque para Ricardo Gareca en la visita del cuadro nacional La Roja por la tercera jornada de las eliminatorias El delantero ítalo-peruano, el popular Bambino, usó el dorsal de la bicolor que habitualmente es reservado solo y únicamente para Paolo Guerrero quien se perdió el arranque del proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 por una lesión La Padula esperó su turno para lucirse por primera vez en la blanquirroja luego de estar en el banquillo de suplentes pendiente de una chance para tratar de responder con goles a su llamado al cuadro nacional Después de haber ganado La Roja Perú 2 a 0 y tras perderse un golazo Rui Díaz, Ricardo Gareca por fin decidió llamar a Gianluca La Padula y le dijo ponte la camiseta y ve a lucirte en el campo contra los rojos Gianluca La Padula por fin tuvo su debut absoluto en el equipo mayor de la selección peruana luego de conseguir culminar los trámites del recojo de su DNI quedando apto para ser tomado en cuenta para el Clásico del Pacífico Hace unas horas Gianluca La Padula había posado ya con la camiseta de la selección peruana Se rumoreaba que sería el 9 pues aún así él salió igual con el 9 al campo ante Chile y dejó antes este mensaje para todos sus seguidores A través de sus redes sociales Gianluca La Padula escribió Arriba Perú, unidos somos más fuertes Tras ellos sus compañeros de equipo y otros futbolistas de Italia le mostraron todo su apoyo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete a mi canal Activa la campanita para obtener más de Noticias Perú